La Guardia Civil ha detenido a 10 personas de nacionalidad española pertenecientes a una violenta organización criminal especializada en la introducción y distribución de sustancias estupefacientes en el archipiélago canario. Los agentes han incautado 370 kilos de hachís, un camión provisto de doble fondo para la ocultación del estupefaciente en sus traslados, un turismo de alta gama, tres embarcaciones, dinero en efectivo y diverso material informático, telefónico y audiovisual relacionado con las actividades ilícitas de la organización. En el transcurso de la investigación se averiguó que el cabecilla de la organización, junto con algunos de sus hombres, había secuestrado y agredido a otro miembro de la red por haberse apropiado de 800 kilos de hachís pertenecientes a la organización. Posteriormente, esta persona consiguió huir de sus captores. Por este motivo, se procedió a la explotación de la operación, ya que el jefe de la organización, al no haber recuperado todavía la droga robada, pensaba secuestrar y torturar nuevamente a la anterior víctima, para conseguir recuperar toda la droga desaparecida. ¡Gracias!